El edificio ya tiene más de 30 años y bueno, teníamos pensado hacer un cambio en el formato de atención al público, es decir, esta es la tercera vez que ayornamos el formato de atención al público. Los tiempos pasan y eso va cambiando y bueno, en esta tercera oportunidad buscábamos tener una mejor atención para el usuario, una mejor comodidad y bueno, de esa manera lo pensamos con este sistema de box en donde el usuario pueda sacar un número y esperar sentado, más cómodo, con un ambiente a lo mejor un poquito más agradable, con un poco más de naturaleza, con plantas, algo un poquito más agradable. Y bueno, dado que teníamos que hacer esa reforma, veníamos notando en los últimos tiempos que el piso de la administración había sufrido un deterioro. Entonces, aprovechamos también el cableado y demás, todo eso que se hizo hace 30 años atrás, también necesitaba un recambio. Entonces, bueno, aprovechamos la oportunidad para hacer un recambio general y bueno, teníamos estos 15 días para hacerlos y todo, llegamos a tiempo, así que pudimos este lunes abrir las puertas nuevamente ya con el sistema reformado. Hay un turnero que es muy sencillo, digamos, donde uno normalmente el usuario viene al tema cajas, digamos. Entonces, hay un cartel que dice cajas, aprieta, sale un número y espera sentado a que llamen ese número y bueno, ahí tiene que ver según si es caja 1 o caja 2. Y si viene por otro trámite que no es caja, bueno, están las opciones, que incluye también las opciones de atención de Cofraterno, Dozud, Batioba, que están en el entrepiso. También hay un cartel que vamos a estar poniendo en estos días que indica que los box 4567 que atienden a estos desarrollos o emprendimientos de la cooperativa están en el entrepiso. Y toda la atención de los servicios está abajo, los servicios tradicionales, como el UBA, telecomunicaciones, servicios sociales, están abajo. Dejame también aprovechar esta oportunidad para hacer un agradecimiento a todo el personal que trabajó de la cooperativa de diferentes sectores. Para poder llegar a tiempo para este lunes hemos tenido que trabajar unas cuantas horas en días no elaborables para poder llegar a tiempo. Y bueno, lo han hecho muy bien y gracias a ese trabajo de ellos hemos podido cumplir con el objetivo.